Gracias compañeros y televidentes de Noticieros hoy mismo. Ahora nos hemos trasladado al Parque de Aves, uno de los más afectados también, como lo ha sido en todos Copán, ruinas y los municipios aledaños. Aquí aviarios, aves se han visto afectadas. Me acompaña Paola Carías, quien es la coordinadora de proyectos de Macau Mountain, para que nos diga cuáles fueron las afectaciones que les ha dejado a ustedes hasta el momento. Buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias hoy mismo y toda su audiencia por estar aquí. Estamos un poco consternados por toda esta destrucción. de esta tempestad que fue sin aviso. Para otros huracanes nos hemos preparado, los protocolos de emergencia se activan porque es predecible. Pues ya sabemos, ahí viene el huracán y podemos activarlos. Pero esto fue una lluvia que empezó tranquila y luego una hora y media después estaba todo lo que ustedes pueden ver ahorita, que es una escena bastante fuerte para nosotros y para la gente que conoce el parque y que ha venido, puedes ver que faltan los dos puentes. Que este puente de aquí, que ustedes están viendo aquí, había sobrevivido, fue construido arriba del nivel del huracán Mitch. Ahorita estamos mostrando ahí, todo eso que está, árboles arrastró este río, quebrada, ¿cómo se llama eso? Esta es la quebrada Cacahuatal. Es la misma que pasa por el centro de Copanruina. Todo eso que estamos observando, hasta rocas, tremendas bases de cemento, fueron arrastradas por esta tormenta. Eso, pues, hace que el río crezca aún más y la fuerza que trae, les comentamos de que bases de concreto levantadas que pesan toneladas y la fuerza del río las arrastró bastante. Destruyó los dos puentes que tienen ustedes aquí. Ahí vamos a enfocar uno. Nuestro compañero, que cuando se realiza siempre el recorrido, este es uno de los más bonitos con los que ustedes han contado siempre y lastimosamente se vio afectado por esta terrible tormenta. Este se fue completamente. Este había estado desde el inicio del parque, o sea, tiene 21 años de historia. Las bases siempre son reforzadas. César siempre se le da el mantenimiento. Pero esta vez, mira, las varillas están todas dobladas. La fuerza del río hizo eso, ¿verdad? Y todos los escombros que esto llevó, ¿verdad? Y aquí podemos mostrar también hacia este lado cómo prácticamente los aviarios donde estaban las aves están destruidos. Esta es una parte, atrás hay más todavía. ¿De cuánto estamos hablando que fueron afectados? Estamos hablando de un aviario del otro lado del río, que ese fue de un tucán que lastimosamente falleció. Y de este lado teníamos, este aviario era de guacamayas verdes, que sobrevivieron cuatro, habían cinco. Y una, pues, guardábamos la esperanza como parque, como equipo, de que la podíamos encontrar porque todas eran voladoras, pero el lunes en la tarde la encontramos entre los escombros. Entonces, eso ya, pues, sube la... Según el recuento de ustedes hasta este momento, ¿cuáles son las pérdidas aquí en el parque de aves? De aves tenemos dos tucanes, un tucán, uno de ellos es multicolor y otro era el tucán oreja amarillo, que es una especie que solo habita en la mosquita y solo teníamos un ejemplar. Una guacamaya verde, seis guacamayas rojas y habíamos hecho un recuento de ocho loros nuca amarilla, pero han ido apareciendo y ahora hemos rescatado cuatro. Entonces, todavía tenemos cuatro que estamos, pues, guardando la esperanza de que aparezcan. Sabemos de que la gente de Copán nos está ayudando a ubicarlas, pero a estas alturas no hemos recibido ninguna llamada ni de que han encontrado ni cadáveres ni las aves cerca de sus árboles. Entonces, sí guardamos la esperanza de que tal vez o las encontramos entre los escombros o las encontramos... Cuando tienen hambre y se recuerden de que por aquí es que tienen, que se les acabó la aventura y regresan a casa. Ya casi para ir cerrando, me acompaña aquí para mostrar cómo ha quedado aquí terrible los destrozos que ha dejado estas lluvias. ¿Están operando todavía? Porque hay que darles el mantenimiento a las aves, hay que alimentarlas y todo, y necesitan un ingreso, o sea, como sea, están operando a medias, me decía, porque los dos puentes se destruyeron. Sí, el parque está habilitado a la mitad de su lado o del otro lado. Tenemos un precio especial para la gente que todavía nos quiera apoyar y que quiera venir a visitarnos. Estamos manejando un precio temporal de 150 lempiras y para niños de 115. Pues con eso queremos darle alimento a las aves, empezar esta reconstrucción. También tenemos nuestras puertas habilitadas para donaciones porque esto es la aves nacionales, es de todos. Entonces, ya estamos muy agradecidos con toda la gente que se nos ha abocado desde el domingo a dar sus aportaciones. Hemos recibido gente de aquí, de Honduras, visitantes, empresas que nos han estado apoyando, la Cámara Nacional de Turismo también que no nos han dejado. Y ustedes, los medios de comunicación, ¿verdad? Que a través de ustedes la gente se puede dar cuenta y alcanzar a más para que nos ayuden. Porque este parque es el proyecto de conservación y es para todo Honduras, ¿verdad? No solo es para Copán, no solo es para el Valle Sagrado, no solo es para el departamento de Copán, sino que es para todo Honduras y para todo el mundo, la verdad. Muchísimas gracias. Paola Carías, quien es la coordinadora de Macau Mountains aquí en Copán Ruina, y que se han visto afectadísimos por estas terribles lluvias que han caído en el occidente de nuestro país. Con esta información yo retorno con ustedes.